Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa, lo estamos iniciando en Mar del Plata. Increíblemente en una bodega muy cerca del mar, cerca más en realidad de Miramar que de Mar del Plata, pero la ciudad de Mar del Plata fue la elegida por Ford para la presentación de esta nueva Ford EcoSport. Será uno de los temas que tenemos para compartir hoy en Auto al Día. Además, estos otros. Les ofrecemos un contacto con la versión automática de Jeep Renegade en su versión Sport Plus. Renault Argentina presentó una versión limitada del Renault Sandero RS llamada Racing Spirit. Pero además, ¿cuál es la diferencia en un autódromo entre un piloto profesional y un periodista? Muy bien, comenzamos con el lanzamiento de EcoSport tras esta pausa. Bien, teníamos dos alternativas para encarar la presentación de EcoSport. Una era desde el punto de vista del marketing, cómo van a ser para vender 10 versiones diferentes, comunicar todo lo que no se ve. Y otra era la parte de ingeniería. Nos pareció más interesante hablar con Gustavo Neto, que es gerente de desarrollo de producto, y tratar de ver lo que usted va a ver, que tiene cambios, pero todo aquello que Ford trabajó para que usted tenga un vehículo mejor, mucho más caro, cabe aclarar, pero también que todos estos cambios sean perceptibles por el cliente. Y en eso trabajó ingeniería de Ford en Brasil, y realmente han hecho un vehículo absolutamente diferente. Gustavo, están renovando totalmente la segunda generación de EcoSport. Tenés diferencias notorias, como es la parte estética, y otras que el cliente va a tener que descubrir con una prueba de manejo. Vamos a lo más fácil. ¿Qué cambiaron desde la parte que se puede notar simplemente en lo estético o en el interior del auto? En la parte estética exterior, lo más visible va a ser el frontal. El frontal es completamente nuevo, capó, ópticas, paragolpes. Y no solamente estético, sino buscamos también que la mejora sea en el punto de vista aerodinámico también. Con lo cual trabajamos mucho sobre superficies, sobre deflectores. Hice un trabajo muy extenso de desarrollo en túnel de viento, para que no solamente sea algo estético, sino que sea funcional y aerodinámico. ¿Y qué cambiaron en lo que no se ve? Por ejemplo, algo que lo vas a sentir son los motores. Hay tres motores nuevos, y no es normal que en este segmento haya una oferta tan grande de motores y cajas. Sí, en este caso decidimos renovar completamente el equipo y la paleta de motores y de transmisiones. Tenemos un motor que es completamente nuevo, lo estamos estrenando. Para mí, otro de los grandes protagonistas del evento es el motor 1.5 litros Dragon. Es un motor de tres cilindros, cuatro válvulas por cilindro, una potencia máxima de 123 caballos y un torque máximo de 151 Nm. Este motor refleja lo último de tecnología de Ford, desarrollo de motores, como por ejemplo tapa de cilindro y bloc de aluminio. No vas a tener más múltiples escapes, el escape está integrado en la tapa de cilindros. Esto va a hacer que la temperatura de los gases de escape sea más elevada y por ello el catalizador empiece a trabajar antes. Por eso logramos un nivel de reducción de emisiones, haciéndolo compatible con Euro 5. Y en diésel, la novedad para el público que todavía apuesta a ellos, vuelve, pero con una mecánica nueva. El diésel, más que nada, vuelve con más potencia. Estamos hablando ahora de un diésel de 100 caballos. Hizo un trabajo muy fino en lo que es la calibración del motor. Y ahora podemos entregar 100 caballos. ¿Cómo va a quedar el tema cajas de velocidades? Porque han jubilado la caja Power Shift, que bastantes dolores de cabeza le ha dado, y vuelven a una caja convencional. ¿En dónde va a haber cajas automáticas? ¿En dónde va a haber cajas manuales? ¿Y cuáles son las características de esta caja? Yo diría que vamos a seguir teniendo la caja Power Shift para otros vehículos. No, hablo de Cospor. Y en el caso de Cospor, al renovar los motores, al tener que hacer de nuevo toda esa relación de maridaje entre caja y motor, elegimos una opción que es la nueva transmisión esta 6F, que hoy equipa Kuga y Mondeo. Es una transmisión más convencional, como decías, con convertidor de par, 6 velocidades, tenés levas en el volante, y una caja que nos da una relación óptima de performance, consumo, confort. Y se trabajó mucho en la parte acústica, en la parte que a lo mejor alguien que realmente tiene un oído más sensible lo va a percibir. Pero hay mucho trabajo puesto en ello. ¿En qué se puso el énfasis? ¿Qué le cambiaron al vehículo? Y esto, en definitiva, ¿qué logró reducir? ¿Y cuánto peso le agrega al auto todo este trabajo? Mirá, sin duda, cuando arrancó este proyecto, uno de los objetivos era aplicar innovación que el cliente perciba y que mejore la experiencia de uso del cliente. Y por eso trabajamos mucho en la parte acústica. Como decís, tenemos muchos cambios desde el parabrisas. El parabrisas ahora tiene un doble laminado, uno de seguridad y una segunda lámina de absorción de ruido. Tenemos una manta de absorción de ruido en el capó. Se trabajó mucho, como hablábamos antes, en la parte aerodinámica, para que la aerodinámica también ayude a disminuir el nivel de ruido. Deflectores nuevos, paragolpes delantero, trasero. Trabajó mucho en la estructura de la carrocería y en la estructura interna de puertas. Vas a encontrar unas mantas también de absorción de ruido. Y sobre todo los refuerzos y fijaciones de manije y cerradura para que cuando tengas la sensación de cerrar la puerta sea una sensación agradable y que se acomode mejor a lo que uno espera. Se trabajó mucho también en neumáticos. Hay una serie nueva de neumáticos desarrollados especialmente para Texco Sport. Son Michelin. Sí. En la cual el objetivo y el desafío grande para nuestros ingenieros fue tratar de optimizar tres variables. La resistencia al rodaje, el ruido de rodadura y el grip. Siendo neumáticos verdes, son neumáticos que tenés que trabajar para que el compuesto mantenga todas estas cualidades. Entre todos estos cambios, ¿no estuvo en la posibilidad agregarle frenos de disco trasero? Entendíamos que para el balance del vehículo y nosotros cuando analizamos los cambios del vehículo siempre lo hacemos de una forma integral. Nunca miramos componentes por separado. Y entre el balance de la relación de motor, de suspensión y freno entendemos que es un balance adecuado para este vehículo. Y vuelve una versión, para mí la mejor versión que tenías en la Cospora anterior, pero muy poca gente supo descubrirla y muy pocos vendedores supieron quizás ofrecerla, que es la Freestyle 4x4, porque tenés un tren trasero multilink de suspensión independiente, ya no una caja manual de sexta, sino que solo lo vas a ofrecer en automática, pero me parece que ofrece características como la tracción integral y el tren trasero, que lo hacen un vehículo absolutamente diferente. ¿Cuánto creen ustedes que pueden llegar a lograr de porcentaje de la gama para esta versión Freestyle 4x4? Mirá, en realidad intentamos tener una paleta de versiones lo más amplia posible. La idea es darle a cada cliente lo que necesite. Y entendemos, por eso abrimos por un lado para la Titanium, por otro lado para la Freestyle, porque entendemos que va a haber gente que va a querer un vehículo de mejor andar, un vehículo con más prestaciones, y otra que va a querer un vehículo más aventurero, más divertido, como decías vos, con algunas otras mejoras. Los números, la verdad, todavía no los tenemos. Hay una posibilidad, o hubo una posibilidad, por ejemplo, cuando fuimos a conocer este vehículo a Estados Unidos, le han quitado la rueda del baúl y lo han puesto con una asistencia sin auxilio, con un kit de reparación. En Argentina hemos notado que mucha gente de las dos generaciones de Ecosport han quitado el auxilio y le han hecho un cierre a la puerta, digamos, con un trabajo de chapo y pintura artesanal, lo que marca que mucha gente ya no quiere la goma colgando en Ecosport. ¿Qué análisis hace Ford para mantener esto y no poner ni siquiera la opción de que el cliente pueda elegirlo, si es que te lo permite? Porque no sé si tenés algún lugar donde alojar un auxilio en Argentina, no podías ofrecer otra alternativa. Mirá, en Ford escuchamos siempre a nuestros clientes, y como vos decías, el Ecosport es un vehículo que se diseñó para usar en cualquier lugar del planeta, con lo cual es un vehículo que se va a vender en más de 140 mercados. Y obviamente que cada mercado escucha a sus clientes y escucha sus necesidades. De lo que nosotros escuchamos a nuestros clientes, la rueda de auxilio en el portón sigue siendo la firma del Ecosport. O sea, la gente relaciona a Ecosport y enseguida piensa en la rueda en el portón. Por eso es que la estamos manteniendo. En otros mercados optaron por otras soluciones, también dependiendo siempre de lo que el cliente busca y necesita. Con lo cual, las oportunidades están, las versiones están, es una cuestión de que los clientes lo pidan y lo necesiten. Por último, en el tema garantías, ¿hay alguna variable o mantienen lo ofrecido y el service cada 15.000 kilómetros? No, en ese sentido se mantiene lo que veníamos teniendo. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Boxes del Autódromo de la Plata. Lugar elegido por Renault para esta presentación de este Sandero RS, pero en una serie limitada Racing Spirited. Son solamente 450 unidades. En el Salón de Buenos Aires se vio por primera vez y Ezequiel Bridi nos contó cuáles eran los cambios. Hoy nos volvemos a juntar con Ezequiel para que el que no lo vio lo sepa, pero además algo muy importante. Ahora están los precios de esta serie. Autódromo de la Plata, aquí es el lugar que Renault hace esta presentación de la versión Racing Spirited del Sandero RS. Están los tres colores que el auto va a tener en oferta, blanco, negro y gris. Y dentro del auto de color negro estamos con Ezequiel Bridi. Ezequiel, habíamos dado un anticipo en el Salón de Buenos Aires de lo que era esta serie. Pero para aquellos que no vieron esa nota o que se están enterando ahora, ¿de qué se trata este Racing Spirited sobre el Sandero RS? Bueno, buenos días. ¿Cómo andás? ¿Todo bien, Edu? Todo bien. Así que recuerda que ya ves el Salón de Automóvil que nos vimos, que te di en anticipo la exclusiva con el tema de lanzamiento del Sandero RS, Racing Spirited, edición limitada 2.0. Esta edición limitada lo que viene a reforzar el vínculo que tiene Renault con el automovilismo y la agilidad y la deportividad. Así que sacamos esta edición limitada que la podés ver acá, en el Autódromo de Mouras. Bien, vamos a hablar de los detalles. Por ejemplo, ¿qué cambia el auto estéticamente en esta edición limitada? En la trompa, por ejemplo. En la trompa, bueno, en la trompa lo que me cambia es la lámina de estilo F1 que tenemos abajo en el paragolpe, en la parte inferior, viene de color rojo en vez de gris plomo como venía en el Sandero RS actual. Eso es lo principal de la trompa. Y en lo que hace a la estética lateral del auto, por ejemplo, ¿cómo lo vas a distinguir? En la estética lateral, bueno, ya podemos ver que tenemos calipers pintados de color rojo, tanto en los discos delanteros como en los discos traseros, y todo el lateral de la puerta en el stripping o el adhesivo que lleva la inscripción de esta edición limitada, Racing Spirit. Bien, y también los espejos, digamos, del auto van a tener color rojo en la serie. Exactamente, en toda la serie y en sus tres colores. El color rojo persiste en los tres modelos. Si hablamos de diferencias, tal vez la más notoria más allá de esto sean los neumáticos, porque son Michelin de un modelo diferente, nuevo, y que va a equipar, entiendo, a esta serie limitada. Exactamente, los neumáticos Michelin son los Pilot Sport número 4, y vienen a equipar esta edición limitada en contraprestación de lo que era el Super Contact 3, que tiene el Sandrero de Risa actual. Y en la parte, digamos, de diseño exterior, lo que nos faltaría sería hablar de la parte trasera del auto o la cola. ¿Mantiene el alerón y el spoiler, pero cuál es la diferenciación de esta serie? Mantiene el alerón, mantiene el spoiler, pero también, como toda la serie, tiene el color rojo vivo en lo que es el difusor que lo encontramos en el paragolpe trasero en la parte inferior. Bien, eso sería la parte externa del auto. Ahora, ¿qué cambia para el que compra esta serie en la parte interna, en el vehículo, cuáles serían los cambios más notables? Bueno, cuando ingresamos al auto podemos ver que entramos dentro del cockpit de pista, entonces lo que vemos, el primer cambio es el tema del color del techo. El techo es un color negro en comparación con el Sandrero de Risa actual, que es de color hueso. Y después también lo que tenemos en la parte interna es las agarraderas de puerta en color negro y lo que es el marco de la consola central en color negro, en vez de gris plomo. Y después el color rojo lo vemos en el tapizado, ya que tenemos doble línea de tapizado color rojo. Y tenemos también, en lo que son los conductos de ventilación y en el odómetro, el marco color rojo. Esto es en cuanto al color rojo. Y obviamente también lo que tenemos es la placa seriada numerada, debajo del freno de mano, con la inscripción Racing Spirit, con el número de serie del auto. Y lo que tenemos también es el circuito, es un circuito checo, circuito verno, donde se corrió una de las carreras del Renault Championship. Bien, y los apoyacabezas que dicen RS también. Exactamente, así es. ¿Cuánto va a ser esta serie limitada? Porque ahora estamos sentados arriba de la unidad número 447. Van a ser 450 autos, así que... Casi la última. Casi a serie, a fin de serie. Así es, 450 autos. En ese caso, ¿se traen todos los autos o se traen por embarques y se van lanzando a medida que se van vendiendo? No, tenemos segmentada la producción en cuatro meses. Julio, agosto, septiembre y octubre. Entonces va viniendo la producción en función de cómo lo vaya despachando la fábrica. Y lo que todo el mundo quiere saber es qué diferencia económica hay en esta compra. Bueno, entonces es una diferencia de 7.500 pesos con respecto al sandero de resa actual. Por lo tanto, hoy, 23 de agosto de 2017, estamos lanzando este auto en 337.500 pesos. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Edu. Para hacer algo divertido, diferente y un tono de color, aprovechamos que Leonel Pernia, piloto oficial Renault en el Super 132000, estaba aquí en el autódromo y le propusimos dar una vuelta yo en el auto, sin recordar cómo era el circuito de La Plata, simplemente como alguien que dice, bueno, a ver cómo es manejar el auto en el circuito. Tomar el tiempo y después que maneje un piloto profesional a ver qué distancia nos saca en una vuelta. Veamos lo que nos dice sobre esta experiencia, pero además tenemos algunas cosas para aprovechar y preguntarle a Leonel. ¿Un piloto, en definitiva, nace o se hace? Si yo hubiese practicado, ¿sería un piloto profesional o siempre sería un gordito que conduce un programa de televisión? Vamos a verlo. Bueno, bien. ¿Estamos para alargar? Estamos para alargar, le vamos a poner el modo Sport. Ahí está. Ahí está, le sacamos el SP y cambia... Ah, le dejás el SP, no tenés confianza. No. Está bien, hacéis muy bien. Vamos, tres, dos, uno, va. El frenómetro en marcha. Bien. Y el piloto que arrancó con todo, ¿eh? Sí, sí, acá es fácil. Al corte. Acá es fácil. Estamos superando los 140 kilómetros por hora. Bien. Llegando al 4.1. Yo voy a frenar donde considero que debería. Ahora vamos con la cuarta o con la tercera. Y ahí empezamos a acelerar. Cuarta otra vez. Ahí está bien. Le va al radioquilo bien, va todo por dentro. Perfecto. Ahora agarramos unos saltitos que te mueven en el auto. Ahí está solo en el grano. Ahí está solo en el puerto. Muy bien. Está bien ahí en puerto. Ahí vienen las heces entrecrasadas. Derecha. Izquierda. Bien en tercera, 5.5. Están los opciones por minuto. Muy atareado con el volante. Te estás divirtiendo, ¿no? Ahí nos salió un poquito de más, pero bueno, un radio de giro diferente. A ver que algunos usan. Buena velocidad de curva, digamos ahí. Perito del auto. La bola cuarta. Maestro, tercera. Izza. Bien ahí. Siente las puertas ajenas que son buenos. Y no lo deslizan. Y no sobró pista. Sí, sí. Pero bueno, dale, dale, meta, meta, meta. Ahí. Bien, cuarta. Llegamos por 1.78. Dos minutos. Dos minutos. Uno. Última curva. Adelantar en tercera velocidad. Vamos que cerramos. Vamos, 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 vamos. Irme ahora sería un papelón. No, no, no. Perfecto. Vale, que ya cerramos. Cerramos, cerramos, cerramos. Cerramos. ¡Top! Bueno. Dos minutos. 18.59. Acá, mirá, acá, acá. Dos minutos. 18.59. Bien. Vamos a dejar las condiciones del ESP iguales. Sí, sí, iguales. Iguales, iguales, auto igual, leto igual. Perfecto. Esperá. Detener, restablezado. 3, 2, 1. Chao. ¿Qué llevamos? Hasta acá venimos parejos. Sí, pero porque es una recta. ¿Cuánto calculás o por ahí sabés tu tiempo con el auto en el circuito? Sí, lo que pasa es que abrimos vuelta lanzada. Ahora abrimos de parado. De parado y tenés referencia. Claro. Bien. Yo acá ya estaba frenando, más o menos. Sí, lo carácter es tercera. Y es un volvón de sexta. ¿De sexta? Sí. Ah, bueno. Y casi que en el freno uso de freno. Solamente lo volvas un poquito y entras. Ajá. Pero bueno, esa es la diferencia por ahí de velocidad de que uno está con 2 grados y la gente no. No, 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 está bien. Lo bueno es que yo no sabía ni en qué cambio tomar. Eso, eso está a mí hoy. O sea, cualquiera que venga por primera vez al circuito e intente. Parcelé. Ahí en el radio de Kirchner fue muy bueno. Acabo de dejar que te fuiste muy carayado. Sí. Y por ese, por ese día, pongo ahí. Y no te explica el ingreso de esto. Pero fíjate que yo acá hice todo el cuarto. Y venía a hacer un cambio bueno. Sí, vos nunca tocaste un cambio. Yo tenía una tercera, cuarta subida, bajaba. Ahora lo que permite el auto en curva es increíble. Incresionante. Yo impresionó también la estabilidad que tiene el auto. Y la diferencia que hay con un Sandero convencional. O sea, eso también sea lo más increíble. Sí. Sí. Sí, tiene el resultado. La diñebre. La diñebre. Y ya entró más el otro. La topo. Esperate. Ahí hay un pedo un tiempo. ¿2, 06, 97? ¿Ese es tu tiempo? Sí. Yo había hecho. 2, 18, 58. 2, 18. O sea, me sacaste 12 segundos. Sí, aproximadamente. Digamos que la Fórmula 1 estaría fuera del famoso 7% ni largaría. Bien, ¿cuánto pensás que puede un no piloto mejorar con un entrenamiento? Si hoy yo digo, ah, mirá, yo acá tenía que haber entrado en sexta, esto lo negociaba en cuarta. ¿Cuánto me puedo acercar al tiempo que hace un piloto profesional con trabajo en pista? Y vos tranquilamente, ahora mismo, si dieras otra vuelta, después de verme a mí, ya te das cuenta que este curvón es de ingreso mucho más rápido que lo que vos hiciste. Los radios de giro, la velocidad de curva, sintiendo todas las... Y viendo lo que yo hice, obviamente aprendés mucho. Yo te aseguro que en la otra vuelta que vos das, debés estar, si cerrás otra vuelta, ya cercano a los 2 minutos, 10, 11, 12, en tut. De tu tiempo bajas 5 segundos. Ok, y te hago esta pregunta, ¿un piloto nace o se hace? No, un piloto nace. ¿Nace? Sí, un piloto nace. Y es difícil que sea. ¿Y en qué condiciones nace? O sea, tu viejo fue piloto, pero eso no se hereda. No. ¿Cómo es que naces piloto? O sea, ¿qué condiciones tenés? ¿Te tiene que gustar la velocidad de chico? ¿Tenés que ser medio loquito para manejar? ¿Cómo es que se nace? No, tenés que tener un conjunto de cosas. Pero el piloto talentoso, es difícil de explicar por qué nació talentoso, lo que es que el futbolista. Sí. Yo digo que el deportista de alta competencia que se destaca sobre el resto de deportistas de alta competencia es porque de la cabeza es más rápida. Ajá. Hay una diferencia ya en la forma de pensar la actividad. Sí, yo, por ejemplo, tomemos a un Messi en el futbol, o a un Betel o a un Hamilton en el automovilismo. Sí. Yo creo que son gente que a una velocidad muy alta de una jugada o en un autódromo ven las cosas de otra manera. Que el resto de los deportistas de alta competencia, ni hablar que de la gente común, ¿no es cierto? Sí. No sé, Messi tiene la habilidad de ir corriendo con la pelota a pique con pelota dominada. Y no solo ve el hombre o el jugador que lo está marcando y el que lo está corriendo, sino también tiene la virtud de ver con tantas cosas en la cabeza el que está entrando a recibir el pase y el que se frenó un cachito también para compañeros. O sea, tiene un panorama muy diferente al resto. Yo entiendo eso. Lo mismo pasa con Hamilton y Betel. Tengo que ver, hacen maniobras altísima velocidad y en ese momento de la maniobra van muy tranquilos y ven las cosas de otra manera que quizá otro piloto se tiró y en la misma maniobra viene mucho más exigido en lo mental y quizá termina cometiendo un error. ¿Y cuánto tiene que ver? Porque yo reconozco que podría haber acelerado más, ¿no? Sí. Pero estoy pensando en la seguridad mía, de mi mujer, estoy pensando en no tener un fuera de pista. Cuando uno crece y tiene ganas de disfrutar la vida y no por venir a hacerse el piloto o tener un accidente, ¿cuánto te frena el piecito en la responsabilidad? Que cuando sos joven te sentís inmortal, ¿viste? Sí. Cuando éramos jóvenes la vida era a fondo, ¿no? Pues vos sos joven todavía. Sí, 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 pero el piloto nunca va a pensar o nunca va a desacelerar o a perder velocidad por pensar que se va a golpear. El piloto de carrera, una vez que está arriba del auto de carrera, te olvidás de todo. Lo que dijo Enzo Ferrari, que un hijo te resta un segundo, ¿vos pensás que no es real? No, no es real. No es real. No, a ver, lo dijo Enzo Ferrari, pero para mí no es así, lo vimos con Werner. Werner tuvo un hijo y el fin de semana de Rafaela se le salió el alerón del roadshot y venía a fondo jugándose la cabeza en curvones a 250 kilómetros por hora. Entonces, si no hubiese tenido el hijo, venía igual. Así que no, ahí dejó a las claras que el dicho Enzo no tiene mucho que ver. Bueno, excelente saber cuál es el rendimiento del auto, que está mucho más allá y por suerte yo no me dedico a esto, sino que lo pruebo en la calle para una persona convencional. El que quiera saber cómo anda el sandero a fondo en La Plata, yo en el pleno de Rafaela se lo puedo explicar mejor que yo. Gracias. Gustás. Continuamos en el programa y en esta segunda parte vamos a tener otro contacto de otro producto automático, como es Jeep en su versión Renegade, conocido ya en Argentina. El Sport Plus, ya lo habíamos probado, pero este ya tiene los portaequipajes de techo como viene en todos los Sport Plus, que aquel primero que tuvimos, que parecía un Sport desde su parte exterior. Como no hay diferencias de equipamiento y en nada con respecto al que ya hicimos la prueba, vamos a centrar nuestro análisis en lo que es la caja automática. Si quiere conocer este vehículo detalle por detalle al estilo de Auto al Día, vaya a la sección test gratuitos Jeep de la página Auto al Día.TV y allí podrá conocer todo en un análisis de una hora. Y luego puede volver acá a este programa grabado en internet para ver qué le suma o qué cambia el automático. En abril de 2016, finalmente FSA lanzaba en Argentina a Jeep Renegade. De las tres opciones de motores disponibles, se utilizó casi en la totalidad de la oferta el 1.8 eTorque con una caja manual de 5 relaciones. Esto venía derivado de Fiat Línea. El 2.4 con tracción integral y caja automática de novena, llegaría en dosis homeopáticas y está afectado desde siempre por el impuesto interno. Por eso los precios son disparatados. No hubo ni hay aún en la gama motorización 2 litros turbodiesel de 170 caballos, como si se ofrece en Toro desde su lanzamiento. Tampoco hubo al principio oferta de caja automática de sexta para la variante Sport Plus 1.8, ni siquiera versiones Trailhawk que hasta hoy no han aparecido. Con todas estas limitaciones y precio alto en su lanzamiento, Renegade salió torcido al mercado, con un objetivo de 500 máquinas vendidas al mes que resultó inalcanzable. En mayo de 2016 hicimos el test del Sport Plus caja manual de quinta y cotizaba en ese momento a 450.500 pesos esa versión. Hoy, 15 meses después, solo subió en precio un 7%, costando 480.700. En realidad lo bajaron varias veces de precio y luego aumentó nuevamente. Un tracker LTZ valía 310.000 pesos en mayo de 2016 y hoy aumentó un 28%, llegando a casi 400.000, es decir, cuatro veces el aumento que sufrió Renegade. De todas formas, sigue siendo caro, pero ya no tanto. Poco después de un año desde su lanzamiento, pasó a ofrecerse la caja automática de sexta para el Sport Plus y es el contacto que le ofrecemos a continuación. Un cambio que tiene esta versión con respecto al Sport Plus manual que probamos, está en las cubiertas. No en la medida, porque sigue siendo 215-65-16 y esto es muy bueno. Sí en la marca, porque son Pirelli, Scorpion, Verde. Algo que estamos viendo en los jeeps que estamos probando, parece que han hecho un acuerdo con Pirelli para probar de estas cubiertas de diseño diferente, que son por supuesto cubiertas de asfalto. Ahora, lo bueno y destacado es que tenga neumáticos 215-65-16. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene 21,5 centímetros de ancho, el 65% de eso es el balón y la llanta es rodado 16 pulgadas. Pero esta altura, que es el 65% de 215, es lo que lo va a aislar a usted de los pozos y accidentes del camino. Entonces, mucha gente por ahí dice, me compré un SUV porque me quiero defender mejor de los accidentes, me siento que voy más alto. Y eso es verdad, pero también hay que ver con qué neumáticos está calzado. Porque si no, hay muchos SUV del segmento B que no es más que un auto del segmento B con la misma plataforma que luego le ponen una carcasa de SUV para que la gente lo intente comprar como SUV. Pero las suspensiones no son diferentes ni reforzadas y los neumáticos muchas veces de 17 o hasta 18 con perfil bajo no es el objetivo para el cual compraron el auto. En el caso de Jeep, la plataforma es la de un SUV, las suspensiones también están reforzadas y tiene neumáticos apropiados. Y además, el tren trasero en todas las versiones es Multilink, con lo cual es muy bueno el confort de marcha, la tenida en ruta y el comportamiento general del auto con este tren trasero. En la luneta aparece el acalco que dice máxima calificación en seguridad para adultos y niños, Latin NCAP, 5 estrellas para ambos. Pero chiquitito, acá que apenas se lee, dice test 2015. Tenga en cuenta que por la forma de medir de este organismo van cambiando las condiciones en las que hacen las pruebas, elevando las medidas de seguridad. Y está bien que aclaren que es 2015, pero si este auto se probara hoy con las normas de seguridad que la tienen CAPEXIGE, quizás no sea 5 estrellas. Y acá están haciendo una publicidad de una norma que ya no existe. Digo porque este organismo se encarga, por ejemplo, de agarrar productos de la marca Chevrolet o de la marca Nissan, deberían volverlos a chocar para decir, ah, tenía 3 estrellas, pero ahora tiene 0. Chevrolet podría ponerle a su auto, por ejemplo, 3 estrellas según la prueba anterior de Latin NCAP, pero eso no es válido. Esto es publicidad que Latin NCAP cobra, ¿no? Por esto Latin NCAP recibe plata, pero el público puede confundirse. Fue 5 estrellas con una norma que hoy no está vigente, no sabemos si hoy sería 5 estrellas con la norma actual. Pero esto es una publicidad un tanto engañosa como las normas de Latin NCAP. Como no hay novedades de diseño ni equipamiento, solamente cambia lo que es la caja automática, hablaremos de la misma. En realidad, quiero hacer una aclaración de un error que cometí en el test del renegue anterior. Que dije que no tenía follow me home, es decir, cuando usted llega a una cochera oscura que pueda iluminar la salida cuando usted deja el auto. Dije, qué raro, siendo del grupo FCA, que Fiat lo tenga y Renegade no. El error mío fue no haber estudiado el manual, porque cuando uno enciende la pantalla, el Uconnect de pequeñas 5 pulgadas, si va a la función, por ejemplo, de ajustes, lo ponemos en contacto para ello y bajamos a luces y después vamos a retardo de apagado de luces, aquel auto lo tenía en cero. Yo le puedo dar 30, 60 o 90 segundos y lo que va a hacer es trabajar con el follow me home, pero desde la llave. Es decir, cuando yo me bajo del auto, toco el candadito de apertura y el auto se va a mantener iluminado durante 90 segundos. Yo llego, entro a donde necesito y lo cierro a unos 40 metros desde el candado. Y ahí el auto se cierra y me va a mantener iluminada la salida durante ese tiempo. También, otra cuestión que no habíamos mostrado en la pantallita, es que tiene, por ejemplo, la función brújula para aquellos que le guste la aventura. Y ahora sí, vamos a lo que es la caja de velocidades. Para nuestro auto, de repente nos marcó que el freno de estacionamiento automático tenía un inconveniente. ¿Y cuál es el inconveniente? Al querer poner el auto en drive y acelerar que esto debería liberarse, queda frenado. O sea que para poder hacerlo, hay que liberarlo pisando el freno en forma manual. Esto, por supuesto, con una visita al service, a este auto le toca dentro de mil kilómetros, se soluciona. Pero es un tema importante para los que, por ejemplo, hacen la garantía. Y aquellos que dicen que no sirve el mantenimiento de un service oficial. Si usted hace el servicio y lo lleva, esto se lo solucionan gratis. Si usted no hizo los service, a lo mejor esto le va a costar tan o más caro como un service. Y a lo mejor el que metió mano no sabe arreglar un freno eléctrico y le hizo un desastre mayor. Entonces, los autos pueden romperse. Y para eso está la garantía que en jipes de 3 años o 100 mil kilómetros. Ahora sí, la caja de velocidades. 6 relaciones, una caja tradicional, donde además al poner reversa va a aparecer la cámara de marcha atrás en la pantallita del U-Connect. Que tiene la guía también que se va moviendo en función de la dirección hacia donde apunta la cola del auto. Y para lo que es la caja propiamente dicha, tenemos 6 relaciones. Una caja relacionada algo larga y la posibilidad de subir o bajar cambios desde la palanca. Pero lo interesante, y sobre todo muy interesante para un auto que esta tiene caja de sexta y el que viene con caja de novena no lo ofrece, son las levas al volante. Que yo puedo subir o bajar cambios aún con la palanca puesta en drive. Entonces, si yo vengo en la ruta y quiero acelerar, tengo la posibilidad de bajar cambios o simplemente pisar el acelerador, como lo vamos a ver luego en movimiento. Para quien se suba y maneje un Renegade por primera vez, va a notar un auto sólido, bien construido, pero pesado. El motor 1.8 eTorque Evo es similar al del Fiat Linea. En nuestro test de 2016, Jeep le declaraba 169 Nm de torque, que todavía figura en la página, pero no indicaba a cuántas revoluciones por minuto. En línea, este 1.8 tenía 177 Nm a 4.500. Hoy Jeep, en la ficha técnica de su página web, indica otra versión según donde uno mire, pero le dice 182 Nm a 3.750 vueltas. Lo que suena más lógico con su nombre, por evolución. Es 16 válvulas, un árbol de levas a la cabeza, cadenero. Lo cierto es que, si uno lo maneja dócilmente, la caja es suave con el paso de marchas y se nota falto de reacción. Bueno, acá aparece el mismo problema del Renegade anterior. Es decir, las ventanas, cuando usted le da un toque para cerrar, se baja y vuelve para abajo y usted le va a tener que dar de nuevo hacia arriba. Nos dijeron que era una cuestión de lubricación que tenían que hacer en el sistema, pero la verdad es que casi un año después, volvemos a probar un Renegade y la ventana sigue haciendo lo mismo. Lo que es bueno es que en aquel Renegade y en los que probamos en Brasil, habíamos percibido también algunos ruidos de encastres plásticos en la zona del tablero. Y en este, realmente, eso ha desaparecido. Así que se nota por ahí un poco más de cuidado o esmero en la fábrica de Goyaña para hacer que este Jeep salga mejor armado. Y para lo que es el comportamiento en ciudad, propiamente dicho, de la caja automática, tiene relaciones algo largas. Y además, el motor 1.8 no se caracteriza, a pesar de que se llama e-torque, por tener torque en la gama baja. Despierta muy arriba. Entonces, en el régimen bajo del motor, es como que se percibe que le falta fuerza al vehículo. Y la caja no presenta la opción de modo Sport, por ejemplo, como para un público más ansioso. Igualmente, si yo lo piso, el auto, por supuesto, va a responder. Pero en el uso normal, es un auto tranquilo, como para acompañar el tránsito, no de un pueblito un domingo donde no anda nadie. Pero en grandes ciudades, en tránsito muy congestionado, va a responder bien. La dirección eléctrica es una delicia y la visibilidad muy complicada por los gruesos pilares A y también por los pilares C. Pero son estos pilares, en gran parte, responsables de la resistencia ante impactos para absorción de energía. El confort de marcha es un punto fuerte. Por su elevado peso, neumáticos de medida adecuada a nuestra topografía ciudadana y carreteras. Y además, un tren trasero multilink, de los que ya no abundan en el segmento B, sobre todo para los SUV. En la ruta va firme en lo derecho y, a pesar de sus formas anti-aerodinámicas, tiene una correcta insonorización y no lo afecta el abovedado del camino o los vientos laterales suaves. Vientos patagónicos ya es otra cuestión. Doblando fuerte, responde con confianza y no llegamos a hacer uso del ESP, a pesar de los chillidos de disgusto de la Aspireri Scorpion Verde. Las luces son correctas, las altas no hacen la diferencia y, en todo lo que hace al instrumental y la pantallita, están todos muy bien iluminados, tiene presencia de reóstato para bajar la intensidad de la luz y también puede apagarse la pantalla. Bien, dejamos lo que es la banquina, vamos a la ruta y, ¿cómo responde este motor e-torque? Originario Fiat, es el motor que venía en línea en 1.8 de 130 caballos, pero por primera vez asociado a una caja de velocidades muy superior a lo que era la Dual Logic, que venía en línea. Y de esta forma, cuando uno le pide, lo mueve realmente bien. Hay que tener en cuenta que Renegue es un auto pesado, de muy buena calidad de materiales, pero está casi en 1.580 kilos al momento de moverse el auto de parado. Y acá le tiro un par de rebajes y lo piso. Y ahí ya demuestra que la caja es impulsional. Es decir, al llegar al límite de revoluciones, pasó sola de segunda a tercera y al llegar al límite, va a llegar nuevamente a pasar al cambio superior. Eso se puede manejar con las levas, es interesante que lo tenga. Y también, otra característica interesante, es el control de crucero, que yo voy a setearlo aquí a 110 kilómetros por hora, entonces ya me olvido de lo que son los pedales para el manejo en ruta. Y la caja de sexta va a relajar mucho el motor. Ahora, ante la más mínima inclinación de la ruta, va a bajar a quinta, si vengo con el control de crucero, para mantener la velocidad que le venía ya seteada de antemano, cuando las condiciones no se lo permiten. La insonorización es buena, aunque en esta unidad, en esta puerta, a alta velocidad había alguna filtración, pero por lo general es buena porque tiene doble burlete. Y lo que se nota es un auto de muy buena tenida, de muy buena terminación y calidad de materiales. Y la caja, como ayuda a buscar el torque del motor con las seis marchas, disimula un poco, precisamente, que al e-torque le falta torque. Pero si alguien se compra un verdadero SUV y además de marca Jeep, querrá aventura y emoción fuera del asfalto. No fuera del camino, ya que este es 4x2. Renegade tiene un despeje y ángulos normales tirando a buenos, un deflector aerodinámico de goma debajo del paragolpe delantero, nos anticipa el límite y nos obliga a no cometer excesos para no romperlo. La aventura es permitida con criterio y el barro es algo a esquivar, ya que las Pirelli no son aptas para este terreno. Igualmente, si nos descuidamos, las suspensiones están diseñadas para bancarse un exceso. En estas condiciones, fueron muy útiles y prácticas las levas al volante para comandar la caja automática. Un opcional caro en Renegade, la caja, ya que se cotiza a 43.000 pesos y solo se ofrece en la versión Sport Plus, sin alternativa de un Sport más barato automático. Este Plus de equipamiento para el Sport agrega barras de techo, pantallita multimedia de 5 pulgadas con navegador y cámara de marcha atrás. Además, lo más importante, 5 bolsas de aire extra, totalizando 7. Hoy en día, un Renegade Sport está en 435.787 pesos. El Sport Plus, con todo este equipamiento, 480.767 pesos. Es decir, casi unos 45.000 pesos por el paquete Plus. Y el Sport Plus automático, como el que estamos probando, 524.017 pesos, otros 43.250 pesos, solo por la caja y las levas. Longitude, que hoy por hoy es el tope de gama, 2.4 con caja automática de 9 y tracción integral, está en 742.130 pesos. Un disparate por un auto del segmento B, por más que esté afectado por el impuesto interno. Seguiremos esperando por opciones Turbo Diesel y Trailhawk para un verdadero uso off-road. La velocidad máxima fue de 178 kilómetros con 306 metros. Un kilómetro más que lo que caminó el manual. De 0 a 100, 0.4 segundos más lento, 13.06 y los 1.000 metros con partida detenida, 35.59, 0.6 más lento. Elasticidad, con el kickdown de 40 a 100, 9,94 segundos, de 60 a 90, 6,28 y de 90 a 120, 9,02. Los frenos, correctos por el peso del auto, de 60 a 0, 15 con 12 metros, de 90 a 0, 31 con 81 y de 120 a 0, se estiró 5 metros parando en 60 con 48. Tiene discos en las 4 y no notamos que se levante de cola como pasó en los jeeps europeos. Los consumos. En la ciudad, 6,82 kilómetros por litro. Sin aire, en Buenos Aires. El manual había hecho 8,22. En ruta, a 100 kilómetros por hora. Sin aire, sin viento. A 2.200 vueltas, 16,41 kilómetros por litro. Condiciones casi ideales. El manual, a 2.750 vueltas frente a 2.200 de este, había hecho 13,36, también sin aire y sin viento. Y a 120, hicimos 13,23 a 2.650 vueltas frente a 10,78 a 3.100 vueltas del manual. Es decir, el automático, en ruta, gasta mucho menos. En estos 16 meses que pasaron en la historia de Renegre en Argentina, ha habido cambios. Fundamentalmente en los rivales. Algunos se han renovado como tracker. Otros lo están haciendo en estos días como ecosport. Y muchos más han llegado. Kicks, Captur, etc. Elegiremos tres rivales para el cuadro comparativo de vehículos automáticos 4x2 con un equipamiento intermedio que no llegue a tope de gama. También hay que tener en cuenta que Jeep está preparando un plan de ahorro para Renegre y esto debería mejorar aún más sus ventas. En el cuadro tenemos a Renegre Sport Plus caja automática frente a Honda HR-B-EX, Tracker LTZ y Ecosport Titanium. Cuatro cilindros para los tres primeros. Tres cilindros para Ford porque no elegimos la variable tope de gama que tiene el de 170 caballos, sino la Titanium con 123. De esta forma, en potencia hay un empate entre Honda y Chevrolet con 140. Las cifras de Renegre y Honda pertenecen a Auto al Día. No tenemos datos de estas versiones ni de Ecosport ni de Tracker. Por lo tanto, en velocidad máxima y aceleración gana el producto Honda. En consumo en ciudad también. Y en ruta a 120, Renegre fue más económico que HR-B. Los precios. El auto probado hoy, 524.017 pesos. Honda HR-B-EX, 524.100. Tracker LTZ, 444.900. Y la nueva Ecosport Titanium 1.5, 482.000 pesos. Ahora bien, ¿cuáles son las diferencias de equipamiento? Empecemos por las cajas de velocidades. Renegre, Tracker y lo que es Ecosport, todos tienen cajas automáticas convencionales de seis marchas. La diferencia la hace Honda, que monta una caja CBT continuamente variable. Renegre tiene el baúl más chiquito con 260 litros, pero tiene el tanque de combustible más grande con 60 litros. Además, su tren trasero es Multilink, cosa que ninguno de sus rivales en estas versiones al menos ofrece. Tiene siete airbags, solo empardado por 4Ecosport, en tanto que Honda y Chevrolet tienen dos airbags. El neumático para Renegre es de 16 pulgadas. En Honda es de 17 con un auxilio que es un ruedín. En Tracker es de 16 y en Ecosport 17. Estas dos variables últimas con auxilio de la misma medida. Que hay a favor de Honda HR-V, tiene climatizador automático, pero no tiene rompenieblas trasero, no tiene sensor de marcha atrás, ni cámara de marcha atrás en esta versión. Para Tracker LTZ, ya en esta versión trae tracción en las cuatro ruedas, una diferencia más que importante. El baúl no es muy grande, 306 litros frente a 437 de la Honda y tiene solo dos airbags. Posee sensor crepuscular, a diferencia de los demás, pero no tiene ni sensor de marcha atrás, ni cámara de marcha atrás. Para el caso de Ecosport, esta versión de 482 mil pesos es empardada en el equipamiento con la Ecosport Titanium 2 litros de 170 caballos, pero esa cuesta 510 mil pesos, todavía más barata que Renegade, pero es la versión tope de gama de Ford. Tiene 7 airbags, como ya dijimos, faros de xenón, climatizador, tapizado de cuero, techo solar, neumáticos de 17 pulgadas, sistemas manos libres para ingresar al auto y salir, o sea, abrir y cerrar y encender el motor, y el sistema SYNC 3 con pantalla de 8 pulgadas. No tiene rompenieblas traseros y los frenos traseros son de tambor. Por último, los puntos que logró a favor y en contra. A favor son 12. 10 iguales a los de aquel Sport que habíamos probado. Estos son diseño, imagen de marca, habitabilidad en las 4 plazas, insonorización, seguridad, tenida en ruta, frenos, confort de marcha, posición de manejo y la garantía de 3 años o 100 mil kilómetros. Le sumamos 2, los consumos en ruta, muy bueno con la caja automática, y la determinación y calidad de materiales ha mejorado. En contra son 6, los mismos. El precio, a pesar de que no aumentó tanto, lo consideramos elevado. La visibilidad por los pilares A y C. El instrumental, que nos parece insuficiente. Las prestaciones que logra son limitadas. El baúl es chico. Y las ventanas siguen siendo indóciles. Cuando la quiere levantar, bajan. De esta forma pasó este contacto para conocer qué hay de nuevo en Renegade. Ahora en la versión Sport Plus, pero con caja automática.